Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, se encuentra en el ojo del huracán tras declarar que está harta de que la comparen con Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, en un vídeo en vivo que hizo para Instagram la joven declaró, güey, ya sé que no soy la más bonita, ni la más cute, ya estoy hasta la madre que me comparen con Michelleita, niñita linda güey, o sea nada que ver, ya estoy hasta la madre. No conforme con arremeter contra su familiar, Frida dejó entrever que su exnovio, Christian Estrada, era gay, horas después del polémico vídeo, la nieta de Enrique Guzmán realizó un segundo vídeo en vivo en donde volvió a dejar en claro que estaba hasta la madre de tantas buenas costumbres, añadió que si tan malo fue su vídeo porque Michelle no le ha contestado o por lo menos se ha manifestado al respecto, ¿por qué no dice? Oye no, mi prima. Está loca, mi prima está drogada y yo soy la más elegante, la mejor, digo que diga algo no, aprovechó él. Espacio para agradecer a la gente que le ha mostrado su cariño y apoyo, porque les guste o no ella. Es así y no tiene por qué callarse nada, a mí lo que no me gusta es que me comparen con alguien que ni siquiera conocen en realidad, porque ella no es así, así de simple. Y no voy a dejar de hablar de eso hasta que se me pegué mi gana, porque estoy hasta la madre de que me comparen con esta señorita y que esta niña nada más se ponga los moñitos, así como siempre, pero si creen que es tan elegante y tan linda porque no van y hacen un poco más de investigación, porque yo no ando haciéndome la lesbiana para que me compren una bolsa. Afirmó que no quiere ser como ella porque no le parece ese modo de vida. Precisó que ha tratado de acercarse a ella, pero es tan mamona que le da hueva. Finalmente, la joven dejó entrever que Salas tuvo algo que ver con el manager de Luis Miguel. Gracias por ver el video.